Buen día Luis, ¿cómo te va? Bueno, el saludo para todos y por supuesto con trabajo, ¿no? Es lo que piden desde la parroquia aquí en Liniers, estamos por el 7 de agosto en San Cayetano. Vos Luis, planteabas la cuestión de la vigilia para pedir por más trabajo. Bueno, se ha convertido en un acto político, déjame decirte, porque estamos en el pleno Avenida Rivadavia y se encuentra en estos momentos la agrupación de Juan Grabois, aquí haciendo una manifestación junto con otras agrupaciones, todas kirchneristas, han copado la Avenida Rivadavia, han cortado los dos carriles desde la General Paz, son como 3 o 4 cuadras cortadas, sin tránsito vehicular. Recién, mirá, un minuto antes del aire, se me acercó alguien del equipo de Grabois que me preguntaba si queríamos conversar con la candidata vicepresidenta de Juan Grabois. Bueno, yo le planteaba que veníamos a cubrir la cuestión del patrono del trabajo, ¿no? de San Cayetano, que no lo íbamos a tener de político, ¿no? Pero mirá lo que se ha convertido, ¿no? La festividad. Porque antes, hablaba con vecinos, incluso Liniers, me planteaban que antes había peregrinación con carpas, que llegaban incluso hasta el predio de Vélez en Juan Mejusto, que eso ya no sucede. De hecho, si vos cruzás las vías para acercarte a la parroquia, hay menos gente, ahí está Rodrigo Porto, ahora vas a hablar con él, pero hay menos gente del otro lado, hay más gente en la manifestación política que la que está haciendo la cola para ingresar a la capilla, Luis. Claro, obviamente. Ahora, cada año es un peregrinar de muchos devotos que lo hacen con independencia de la situación económica, pero me parece que este hecho de cómo se está en este momento, los trabajadores formales que son pobres, uno cada dos menores pobres, me parece que alienta la cantidad de gente que ahí vemos, ¿no? Sí, eso también, seguro, por supuesto que sigue estando el afán de querer pedir por eso, ¿no? De hecho, aquí una parte de la manifestación ha traído a trabajadores de la pesca, de la construcción, de la comunidad popular, de la economía popular, para bendecir las herramientas de trabajo. Pero bueno, en el medio, te comentaba esto, ¿no? Hay muchas banderas políticas y la fila de banderas, la verdad que es muy larga. Nosotros nos vamos a quedar aquí a la espera de que se vayan acercando a la parroquia, Luis. Bien. En otro punto de la iglesia está trabajando Rodrigo Porto. Buen día, Nación, Chiquirín. ¿Cómo le va? ¿Cómo tal, Luis? Buen día. Buen día para vos, para todo el equipo. Buena semana. Aquí estamos, estamos adentro. Mirá esta imagen, Luis, porque es el final de la fila. Acá tenés, a la derecha de la pantalla, tenés la fila lenta. ¿Por qué? Porque es la gente que va haciendo toda la fila para llegar a tocar la imagen del santo. En este momento están rezando el Padre Nuestro, por eso yo trato de hablar un poco más bajito. Las mujeres que están con la pechera amarilla son voluntarias, hay 900 en toda la iglesia. Y un poquito más a la izquierda, tenés a todas aquellas personas que ingresaron por la fila lenta, la fila más rápida, que es que solamente vienen al recinto, no van a tocar al santo. Entonces, ¿muchos qué hacen? Vos fijate que algunos, por ejemplo, le entregan una billetera, algunas llaves, todo para que después la voluntaria lo acerque a la imagen del santo. ¿Ves? Mirá. Ahí está la mujer con la pechera amarilla. La acerca, por ejemplo, a la imagen de la Virgen. Ahí le da una estampita a San Cayetano, le da una ofrenda. ¿Ves? Ese es cómo se van manejando acá adentro de la iglesia. Y si te parece, hablamos con la gente. Vamos a salir un poquito porque están acá rezando el Padre Nuestro. Vamos a hablar con la gente afuera de la iglesia. Están desde las 12, si es de la medianoche, abrieron las puertas y realmente es impresionante la gente que va llegando. Vos ahí lo marcabas, Luis, ¿no? Mucha gente que viene a pedir trabajo, otros agradecer. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que está pasando, por lo menos también en este año? Que la gente viene a pedir para tener un segundo trabajo. Algunos tienen, agradecen, pero vienen a pedir un segundo trabajo porque realmente no alcanza. A ver, vamos a hablar con las personas que están en este lado. Temerte un segundo porque estoy en vivo. Es movilizante venir a San Cayetano, ¿no? Contame cómo está haciendo. Siempre vengo, siempre vengo a San Cayetano, los días 7 de agosto. Vengo siempre con mis nietas, vengo siempre a pedirle y a agradecer por el trabajo y por la salud. Vengo a agradecer para que nunca me falte el plato de comida. Bien, gracias, muy amable. Ahora vamos a este lado. Acá está la misa que está García Cuervo oficiando en la puerta de la calle Cusco. Y realmente está llegando gente de todos lados. Vos sabés también que llegó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Sí. Llegó acompañado por algunos de sus familiares. Ingresó directamente adentro de la iglesia. A ver, vamos a hablar con la gente que está acá afuera. ¿Por acá? ¿Cómo te va? Porque estoy en vivo. Yo decía, es movilizante venir a San Cayetano, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Con mucha alegría. Yo decía, es movilizante venir a San Cayetano, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, con mucha alegría. Con mucha alegría y con mucha fe para todo este pueblo que tenga trabajo, para los que no tienen. Y bueno, agradecer con todo el corazón que San Cayetano interceda a Dios, ¿no? Nuestro padre celestial. Usted señora tiene trabajo, viene a pedir por ahí por algún familiar que no tiene. No, gracias a Dios mi familia tiene trabajo y yo también. Y agradecimiento. Agradecimiento también. Gracias, gracias. A ver, vamos a poner retorno a alguna de las personas que están de este jardín. Vamos a alejarnos un poco del sonido, Luis, ¿eh? Vamos a alejarnos un poquito del sonido. Se escucha bien, este, Rodrigo, de tranca. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿le muerto un segundo? ¿Te muerto un segundo? Porque estoy... No quiere. ¿Te muerto un segundo? Porque estoy en vivo en la Nación Más. A ver, para agradecer y para pedir. Para agradecer por nuestra Argentina y pedir por nuestra Argentina también. Y agradecer la salud, el pan y el trabajo. Vamos a... ¿Le puedo pedir un segundo, señora, antes de ingresar, por favor, que estamos en vivo, Luis Novaricio, para tomar contacto con el estudio? ¿Puede ser un segundo? A ver, a ver. Tranquilo. Si no se puede, tranquilo. A ver. No, me da curiosidad también hablar, Rodrigo, con los dirigentes. Ahí veo barrios de pie, los movimientos cooperativos, que digo... ¿Están encolumnados con este gobierno? ¿Barrios de pie está con este gobierno? Sí, una parte... ¿Viste que se dividió? Ah, sí, claro. Barrios de pie se dividió en dos, pero hay una parte que... La corriente, la tendencia, la no sé cuánto. Silvia Sarabia y el otro Meréndez. Mirá, ahí tenés, claro... Sí. Claro, tenés gente del movimiento Evita, que es, bueno, la agrupación que históricamente... Pérsico. Pérsico también, Chico Navarro. Bueno, Pérsico estaba ayer con Maza el coso. Sí, claro. Hoy estoy con el coso. No me salen las palabras. Bueno, sepan disculpad. A ver, dame un segundo, Rodrigo. Nacho, ¿dónde estás vos? Sí. Estamos trabajando aquí en lo que es Rivadavia. Del otro lado, ¿dónde está Rodrigo Porto? Sí, nosotros, para que te des una idea, estamos del lado del INIERS, o sea, en el tránsito que va hacia la mano, más adentrándose a la ciudad de Buenos Aires, pasando a General Paz. Entonces, como vos decías, ¿no? Mucha bandería política también de organizaciones sociales, todas asociadas a, bueno, a Unión por la Patria o al Frente para Todos. Y por eso también yo te mencionaba antes, ¿no? Que incluso también se encuentra la compañera de fórmula de Juan Grabois, Aval Medina, quien se encuentra sacando unas fotografías aquí. ¿Está por ahí? ¿Se podría hablar con ella? Una lancha. A ver, a ver, ¿la podemos buscar? ¿La podemos buscar? Sí, seguro, porque recién se nos acercó personal de prensa de Unión por la... de Aval Medina. A ver, vamos a ver, vamos a caminar un poco por aquí, porque también te quiero mostrar, mira, por acá tenés, incluso trajeron una lancha para ser bendecida, porque... ¿Una lancha? Nosotros decimos que hay bandería política, sí, hay bandería política, pero también está el sindicato de carreros y cartoneros y recicladores, también el sindicato de trabajadores de la pesca, está el sindicato de construcción, muchas organizaciones que se encuentran aquí para tratar de, bueno, acercarse, ¿no? Y dejar el reclamo por más trabajo. Más que reclamo, un pedido, ¿no? Un deseo de todos los argentinos para poder tener más pan y más trabajo. Mira, en este momento, Luis, hay mucha gente, te digo que prácticamente no se puede caminar. A ver, te prometo que para, en minutos nada más, porque estaba la chica por aquí que trabaja con Abel Bedina, vamos a intentar conversar con ella, a ver también, bueno, qué nos tiene para contar acerca de la movilización. Bien, dale, cuando vos lo digas, ¿eh? Rodrigo, algo más que quieras decir desde ahí, si querés partimos pantalla, a mí ya me conocen, y vemos los dos lugares de la iglesia en lo que pasa hoy en este 7 de agosto. Ahí vos me estabas marcando, Luis, el tema de las agrupaciones, vos fijate que tienen unas herramientas, yo veo ahí unas bordeadoras, unas palas, porque la intención de estas agrupaciones, Movimiento Evita, la CETEP, ¿no? Que, por ejemplo, ahí lidera Juan Grabois, estaba Esteban el Gringo Castro, es bendecir las herramientas de trabajo acá en la puerta de San Cayetano. Por eso, ahí las ves que están con unos rastrillos, unas palas, unas bordeadoras. Bien, bueno, muchísimas gracias, Chiquilín, ya volvemos con los dos, ¿eh? Cuando ustedes pueden, nos dicen y volvemos. Ahí está. ¿Vas, Pancho, a San Cayetano? Nunca fui. Ah, mira, yo sé que son practicantes. Sí, pero me gustaría ir, sí. Es una enorme, bueno, yo lo cubrí como cronista, tanto en Rosario como acá, es una enorme experiencia, porque hay un nivel de energía, de agradecimiento, sobre todo agradecimiento a gente que por ahí no la está pasando. Mucha gente que va a agradecer. Mucha gente que agradece. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo salto de San Cayetano al dólar? Influye. Influyen los ingresos. Así que... Ah, no, no.